Bienvenidos a este curso sobre el exilio republicano y los lugares de acogida. Soy Jorge de Hoyos Puente, profesor de Historia Contemporánea en la UNED y coordinador académico de la Comisión Interministerial para la conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano. Esta comisión tiene varios objetivos encomendados. En primer lugar, honrar y homenajear al medio millón de republicanos que debieron huir de España al finalizar la Guerra Civil. En segundo lugar, difundir sus historias, revalorizar sus legados y sensibilizar la ciudadanía española actual de la importancia de conocer y comprender las experiencias de aquellos compatriotas. Finalmente, realizar un reconocimiento a aquellos países que acogieron a los exiliados, permitiéndoles tener una segunda oportunidad negada por los vencedores y por la dictadura. El Ministerio de Educación y Formación Profesional, que forma parte de esta comisión interministerial, viene desarrollando diversas actividades para cumplir estos objetivos en el ámbito académico. Este NOC, por tanto, pretende ser un curso que acerque el exilio a los docentes de secundaria y bachillerato dentro de la normativa legislativa vigente. En esta presentación, comenzaremos explicando los objetivos generales que nos hemos fijado como líneas maestras para introducir estos contenidos en el aula de forma transversal. Seguidamente, plantearemos la importancia del exilio republicano dentro de la historia de España y sus posibilidades a la hora de ejemplificar y desarrollar el aprendizaje de valores democráticos. Varios son los objetivos generales de este curso. En primer lugar, trataremos de poner en valor la importancia de este acontecimiento histórico, poco explorado en secundaria y bachillerato, aunque presente en los contenidos curriculares establecidos por la ley. Para ello, haremos hincapié en su potencialidad como un contenido transversal, cuyas posibilidades de desarrollarse en distintas asignaturas. El Real Decreto 1105-2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículum básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato, nos mandata en su artículo 25 a fomentar la formación para ejercer la ciudadanía democrática y la conciencia cívica responsable, así como la defensa de los derechos humanos y valorar críticamente las desigualdades y las discriminaciones existentes. Un segundo objetivo es identificar el exilio republicano como un fenómeno histórico global, analizar sus causas e identificar sus consecuencias para sus protagonistas, pero también para la evolución histórica de España. En tercer lugar, pretenderemos acercar el conocimiento histórico desde una perspectiva multidisciplinar, primando fomentar el aprendizaje basado en proyectos de investigación y la adquisición activa y crítica por parte de los estudiantes. Finalmente, queremos mostrar algunos de los recursos más significativos que se encuentran disponibles en Internet para poder desarrollar en el aula iniciativas pedagógicas que permitan a los estudiantes descubrir por sí mismos el mundo del exilio republicano mediante ejercicios de investigación sencillos. La importancia del exilio republicano en la historia contemporánea de España es fundamental. En 2019 se cumplen 80 años del inicio del exilio republicano, una efeméride singular que pone el foco sobre una serie de acontecimientos trágicos de la historia reciente de España. La presencia del exilio republicano en los programas de secundaria y bachillerato viene siendo, hasta la fecha, bastante marginal. Con este curso pretendemos animar a los profesores a abordar esta cuestión y para ello ponemos a disposición diversos enfoques y recursos que pueden ser adaptados a distintas asignaturas. El exilio de medio millón de españoles al finalizar la guerra civil en 1939 es, con toda seguridad, uno de los grandes hitos de nuestra historia reciente. Lo es por varias razones. En primer lugar, porque supuso una pérdida sustantiva de capital humano en todos los órdenes que debió huir del país a causa de la represión ejercida por los vencedores. La vida de todos ellos corría un serio peligro real por la incompatibilidad de sus ideas políticas contrarias a la dictadura franquista. Por ello, es muy importante atender y abordar el exilio republicano dentro del proceso represivo de la dictadura. La exclusión y la persecución a todos aquellos que piensan diferente es uno de los rasgos más arraigados en los proyectos políticos totalitarios como lo fue la dictadura franquista. En segundo lugar, consideramos fundamental hacer hincapié en la trascendencia de los exiliados y el alto coste que pagaron por defender valores democráticos. Para muchos de ellos, el precio a pagar fue irreparable porque sus trayectorias vitales y profesionales quedaron marcadas por la imposibilidad de retornar a España con garantías. Así, los exiliados de 1939 debieron afrontar en momentos de suma dificultad la necesidad de reconstruir sus vidas en distintos países. Hoy, tenemos constancia de la presencia de exiliados en los cinco continentes. En tercer lugar, muchos de estos exiliados contribuyeron con su lucha durante la Segunda Guerra Mundial a impedir la extensión del totalitarismo en Europa. Todavía es poco conocido esta importante labor a la que dedicaremos un espacio relevante dentro del curso. Mientras la dictadura franquista enviaba tropas a luchar del lado de Hitler, los republicanos españoles representaron con un hondo sacrificio un papel central en la lucha antifascista. Diez mil de ellos sufrieron internamiento en campos de concentración nazis. En torno a siete mil murieron asesinados. En países de nuestro entorno, estos exiliados republicanos son considerados héroes de la resistencia y forman parte del núcleo fundamental de la memoria democrática europea. Esa que se construyó para evitar nuevos conflictos en este continente. Sin embargo, en España son poco conocidos y reconocidos. En cuarto lugar, el estudio del exilio republicano nos puede acercar distintas perspectivas de cómo encarar los problemas migratorios que generan los conflictos bélicos, también en la actualidad. Los exiliados republicanos corrieron distinta suerte en función de las políticas de acogida o de exclusión que se implementaron en los diferentes países que lo recibieron. Así, contraponiendo experiencias por países tan dispares como México o República Dominicana, podemos extraer conclusiones y lecciones del pasado acerca de la importancia de favorecer la inclusión y desterrar la xenofobia. En quinto lugar, el exilio republicano tiene una peculiaridad muy poco conocida. A diferencia de muchos otros exilios, este fue un exilio también institucional. Los tres poderes del Estado republicano también fueron al exilio. El Poder Ejecutivo, las Cortes Republicanas y el Poder Judicial cruzaron los Pirineos manteniendo en el exilio la legitimidad democrática española. Esta legitimidad estuvo vigente hasta 1977 y fue reconocida por varios países durante décadas. En sexto lugar, quiero hacer hincapié en la relevancia de las mujeres del exilio. Para las mujeres españolas, la instauración de la dictadura supuso un claro retroceso en la conquista de derechos sociales, culturales y económicos. Más allá de los grandes nombres conocidos como María Zambrano, Dolores Ibarruri o Federica Monsain, las exiliadas representaron prácticamente el 50% total del colectivo. Su implicación en la lucha democrática también continuó en el exilio. Además, fueron las protagonistas principales de la reconstrucción familiar, así como de tratar de paliar los efectos traumáticos de la expatriación forzada. Las mujeres del exilio republicano de 1939 también fueron protagonistas en el desarrollo de las ciencias y las artes y muchas de ellas también sufrieron los estragos de la guerra mundial en la lucha antifascista. Finalmente, cabe resaltar desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo que estos exiliados contribuyeron al desarrollo de los países de acogida con su trabajo y su talento en todos los órdenes, cultural, científico, artístico, pero también en muchos sectores del mundo del trabajo. No podemos dejar pasar por alto que los dos únicos premios Nobel que España consiguió en los 40 años de dictadura, Juan Ramón Jiménez y Severo Ochoa, eran exiliados republicanos. Como ellos, es grande la lista de talento expulsado. Muchas de sus contribuciones son todavía hoy poco conocidas en España. Abordar diferentes aspectos del exilio republicano en el aula nos permite desarrollar valores transversales como la solidaridad, el compromiso y los principios democráticos. Además, podemos extraer lecciones del pasado a la hora de abordar problemáticas actuales como la crisis de los refugiados desde una perspectiva propia. Hemos tratado de poner algunos elementos significativos en torno al exilio republicano. Sin duda, existen muchos más que pueden ser analizados desde diversos puntos de vista y ampliados a través de la bibliografía aportada en este curso que está puesta a su disposición. No quisiera terminar esta presentación sin señalar además la existencia de múltiples recursos disponibles a través de la web que pueden servir de instrumentos para despertar la curiosidad en el aula acerca del exilio republicano. Me centraré en tres ejemplos. El primero de ellos es la web Barcos del Exilio Republicano. Se trata de una página auspiciada por la Asociación de Hijos y Nietos del Exilio Republicano. Es una web muy intuitiva a través de la cual podemos descubrir las diferentes expediciones que llevaron a los exiliados a distintos puntos del planeta. De especial interés es el apartado dedicado a los niños evacuados, lo que nos permite descubrir una realidad que permite tomar conciencia de la crudeza de la guerra y sus consecuencias en sectores de la población inocente, convertidos en víctimas y también en supervivientes. A través de esta web, los estudiantes pueden comprender la dimensión del exilio y su dispersión geográfica de una forma visual, con abundante información que les permite cuestionarse sus conocimientos acerca de este acontecimiento histórico. La segunda web que quiero mostrar es el portal de los españoles deportados en campos de concentración nazi, web que pertenece al Ministerio de Cultura. A través de su buscador, los estudiantes pueden rastrear la existencia de españoles en estos campos de horror de la Segunda Guerra Mundial. Pueden buscar por sus localidades de origen y comprobar la presencia en su entorno inmediato de víctimas del nazismo, lo que sin duda les abrirá nuevas preguntas sobre las que trabajar en el aula, acerca de las razones por las que estos españoles acabaron encerrados en campos de concentración. Finalmente, la web de la UNED con documentales específicos sobre diversos aspectos del exilio republicano que permitirán ampliar información y desarrollar debates acerca de los contenidos allí expuestos. Confiamos que esta información sea lo suficientemente relevante para llamar su atención y despertar su interés en la curiosidad acerca de la relevancia del exilio republicano de 1939. de la UNED y y y y y y y y